Música Mi caso personal es que tengo tres, tengo tres. El uno va a ser ya 26 años en febrero, que está en la cárcel. Y luego la hija y el yerno, pues la hija estuvo dos años y ocho meses, que tuvo un niño dentro de la prisión, luego salió y la detuvieron a la vuelta tres años o así. Ya lleva cuatro años y dos o tres meses desde la última detención. Está por gestoras, le echaron ocho años de cárcel y estuvo un año por lo de segura que llamamos, o sea, las detenciones que hubo a los de Batasuna, no sé en Segura, y a ella también la detuvieron allí. Y ha hecho cuatro años a últimos de septiembre, primeros de octubre. Y ahí está cumpliendo ahora que le echaron ocho años de lo de gestoras. Bueno, pues no sé, voy a decir que se hace uno. Al principio fue muy tremendo, cuando lo del hijo fue muy tremendo. Y después también lo es, pero te das cuenta que tienes que seguir la vida. Y luego tienes la conformidad o la resignación, pues que puedes ir a verlos, puedes económicamente sostenerlos. Y eso te da un poco de, pues eso, de para seguir adelante. Y ahora andamos con, porque al hijo le aplicaron la ley Parod, que si no se arregla esto, tiene la salida el 2016, el 19 de febrero del 2016. Ahí es nada, todavía cuatro años y algo. Esperemos que a ver estos políticos, ¿qué hacen? Porque, porque ya ves, esto es tremendo, ya hemos hecho muchas, pero yo hoy mismo no estaba en condiciones igual de venir aquí, ¿eh? Porque tengo una asiática, pero no me lo perdía por nada, aunque hubiese tenido que estar sentada en la acera. No, esto da mucho ánimo, levanta mucho la moral, da mucho ánimo, el ver la gente que ahí se vuelca por los presos. O sea, es la única forma yo creo que vamos a tener, y a ver si de Europa o de dónde ayudan, Europa o de la Argentina mismo. Nos ayudan a ver si conseguimos que lo saquen a la calle. Para vencer al cristiano y la guardia nacional, hay que meterse al rodeo, no que no seré jamás. Y en esta marcha tenemos que juntarnos, toda la gente que tengamos alguna mínima sensibilidad con respecto a la violación de los derechos de los presos políticos vascos, y por cuestiones simplemente democráticas de base, ¿no? para que este proceso siga para adelante y llegue alguna vez el día en el cual podamos decidir libremente lo que queramos ser y cómo queramos tener nuestras relaciones y cómo queramos vivir aquí en el país. Hombre, tiene una importancia fundamental, ¿no? Yo creo que no hay más que ver todo lo que está llegando desde las horas que estamos y es un poco representar la unión aquí de todo lo que está pidiendo este pueblo, ¿no? De los presos y por presas, es que alergia. Esperanzas todas. Otra cosa es lo que estamos viendo, cómo está reaccionando el Estado y ellos no tienen ninguna gana de dar ni un paso, pero creo que les vamos a hacer mover. Las esperanzas hay que tenerlas todas, por supuesto, de echar para adelante. Yo creo que están intentando dificultar, desmovilizar, crear esa sensación de que esto no va para adelante, de que la gente se incomode, de que los familiares estén incómodos, para adelante quieren crear ese clima, dividirnos, de que nos enfrentemos y ante eso creo que la respuesta es esta, ¿no? Unidad a tope. ¡Esos gusta mucho porque con la isla que hay a veces fuera, el notar que hay gente que está tan desde fuera encima, lo que estáis haciendo vosotros, lo que llega y así, se vive muy a gusto que desde fuera se esté llegando solidaridad, cariño, apoyo, protección, ¿no? Entonces es muy bonito el que llegue de otros lados. Tiene un valor político muy importante, inmenso, inmenso porque es el clamor del pueblo exigiendo diálogo. Y es hora de que se abra un diálogo entre los distintos partidos políticos, un diálogo sin condiciones, sin exclusiones y evidentemente con un planteamiento amplio, abierto y dispuesto a respetar la voluntad de este pueblo en términos exclusivamente democráticos. Pues Madrid evidentemente está demostrando no tener un talante democrático y está intentando buscar la división en la izquierda versana y la división en este pueblo. Este pueblo tiene que saber que vamos a defender con paciencia, pero al mismo tiempo con contundencia, este proceso democrático. Tenemos razón y somos conscientes de que tenemos razón y es necesario que el Estado, le obliguemos al Estado a entrar en razón, a debatir los temas en una mesa, a negociar, porque todos los problemas en el mundo, todos los problemas políticos se solucionan hablando y dialogando. En Euskal Herria hace falta hablar y dialogar. ... ... ... ¡Aquí va! 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 Lo hemos conseguido, Euskal Herria. Hemos conseguido desbordar las calles de Bilbo. Y hoy es inevitable para el mundo mirar hacia Euskal Herria. A esta mayoría privadora de un pueblo que reclama el respeto de los derechos más elementales de las personas vascas, que a consecuencia del conflicto político que a día de hoy sigue sin resolverse, se encuentran presas o exiliadas. La sociedad vasca, de manera mayoritaria y rotunda, reclama pasos a los gobiernos español y francés. Que pongan fin a esta política penitenciaria, anclada en criterios de venganza y represión. Y que desde el respeto a los derechos fundamentales de las y las presos vascos, aborde de manera positiva para una solución definitiva a este conflicto, abriendo las puestas al regreso de todas y todas los presos y exiliados vascos. Sabemos que el camino será fructífero, que nadie tenga dudas, pero también será largo y requerirá de grandes esfuerzos y amplios compromisos. Hoy aquí hemos marcado un mito, que sin duda nos da un fuerte impulso para seguir recorriendo esta selva. Es por ello que debemos seguir trabajando a partir de mañana, en pueblos, en barrios, ciudades, generando nuevas situaciones que hagan cambiar las cosas e incidan para que los gobiernos den los juegos que les corresponden. Podería, Podería, Podería 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 Y de llena, en la hosta sí, de la tarde Y de la boca, vamos, para tu cerebro Guarda el caballón rural Y de psicólogos, en la parte de allá La maravillosa, en la iglesia Y de psicólogos, en la parte de allá La maravillosa, en la iglesia La maravillosa, en la parte de allá 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 La maravillosa, en la parte de allá